Yo he encontrado esta casa, he encontrado Cabo de Gata, he encontrado el desierto de Tabernas, he encontrado sobre todo un elemento importantísimo que es la luz. No sabríamos decir cuánto debemos ya a esta luz, que puede ser alta y alta como un dios. Realmente Valente encontró en los paisajes de Almería una especie de escenificación del espacio creativo que él busca. El sur, con una larga, lenta demolición. Para mí es con el último Juan Ramón Jiménez y con Fernuda, el mejor poeta español del siglo XX. Palabra hecha de nada, rama en el aire vacío. Especialmente a nivel político y a nivel social y a nivel intelectual tenía una independencia radical. Considero el efecto del casco histórico, está gravemente abandonado. Todos los que lo conocimos sabemos hasta qué punto era profundamente gallego. Escucha madre, he vuelto. Estoy en el atrio donde aquel día el gran cuerpo de mi abuela quedó. Valente es un gran poeta de la muerte ya desde sus orígenes. Me cruzas muerte con tu enorme manto de enredaderas amarillas. Yo creo que es un poeta cuya obra el tiempo la va a ir haciendo crecer. Es imposible que en Valente no haya algo que interese a cualquier lector, a cualquier creador o cualquier investigador. Porque en Valente, de alguna medida, se encuentra todo. ¡Suscríbete al canal!